Desde este 20 al 25 de febrero, diferentes especialistas visitarán Puerto Toro en Cabo de Hornos. Todo esto debido a la declaración de escasez hídrica severa en el lugar. Bueno, como Ministerio de Obras Públicas, lo primero que hicimos en este marco de la escasez hídrica fue a través de la Dirección General de Aguas decretar escasez hídrica severa en la comuna de Cabo de Hornos, específicamente en Puerto Toro. En la semana del 20 al 25 de febrero viajan profesionales, fiscalizadores y especialistas en hidrología y además acompañados por especialistas de la Dirección de Obras Hidráulicas para verificar primero el estado de los cauces superficiales en Puerto Toro y también verificar las obras que están contenidas en desarrollo de una conservación del sistema de agua potable rural que está a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas. Como parte del Ministerio de Obras Públicas, la Ceremi explica que están intentando hacer lo posible para agilizar los procesos burocráticos, para declarar otras zonas con escasez hídrica y tomar las medidas respectivas. Bueno, lo que concierne al MOC, básicamente estamos esperando que desde el nivel central se defina el tema de la escasez hídrica severa para algunas comunas en específico y por nuestra parte también nos compete cooperar con la Delegación Presidencial y Medio Ambiente, Economía y Hacienda respecto al cuidado de los recursos hídricos en la región y prepararnos también para los próximos periodos que vienen respecto al próximo verano, a todo lo que viene respecto y asociado al cambio climático. Es un problema que sigue estando presente en Magallanes, pero que día a día se intenta manejar para no sufrir las graves consecuencias. Gracias. 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 Gracias.